Este vehículo pues tiene una característica, pues ya utiliza cuatro centros solares, pero se van a dar cuenta la potencia que le genera al vehículo en el momento de colocarle la fuente de luz. Por algo, con la estructura muy pesada, pues el rendimiento no es mínimo, pero igual, su desplazamiento se lleva todo. Pues vamos a probar el vehículo de las cuatro celdas. Es el rendimiento que le genera, digamos, la lámpara, pero fíjese que la lámpara en ese momento no es muy efectiva. El área que, digamos, le está dando ese poco de luz, 30 centímetros por 30 centímetros. La luz solar va a estar siempre a lo largo de todo el camino y va a estar muy efectiva. Entonces por eso es mejor, digamos, que la competencia se hubiese llevado en un lugar abierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?